sobre la firma de este pacto por la salud. Primero, debemos decir que hemos acudido a esta invitación a objeto de hacer sentir nuestra posición con relación al pacto. Nosotros vamos a firmar el mismo con reservas, porque hay una serie de elementos que en este momento no coinciden exactamente con nuestra propuesta. No obstante, nuestra reserva abre el espacio para el diálogo, el debate, los actores fundamentales que entendemos nosotros no fueron convocados a este diálogo con el gobierno. Me refiero a la población a través de los trabajadores, por ejemplo, la comunidad, etc. Tampoco estamos de acuerdo en fraccionar la caja en dos partes. Ya la caja tiene cuatro programas y hay que fortalecer los mismos. Así que tenemos reservas, vamos a firmar las mismas y sin duda, siendo gobierno, abriremos al debate democrático de este tema que es complejo y que nosotros estamos apuntando a que cambie la forma de salud del pueblo panameño de curativa a preventiva. castigar la corrupción que está dentro de las estructuras, tanto de la caja como del DINCE, empresarios que han robado, recuperarlos robados, adecentar el Estado y brindar la salud a nuestro pueblo no se lo habitan. Así que venimos a firmar con reservas este documento. ¿Qué propuesta hay para reforzar lo que es la caja de seguro social? La propuesta nuestra es bastante clara y debemos verla por programas. Si hablamos del programa Invalidez, PGE y Muerte, por ejemplo, hemos dicho que no hay aumento de edad de jubilación, no hay aumento de cuotas ni de densidad de las cuotas. Las pensiones van a mejorarse para que nuestro jubilado, el pensionado tenga una jubilación de cuotas. Sus pensiones. Los recursos que están en el programa Invalidez, PGE y Muerte van a ser utilizados productivamente para generar desarrollo de la economía con retornos seguros e intereses para fortalecer el programa. Vamos a unificar nuevamente el programa Invalidez, PGE y Muerte que es de solidaridad entre generaciones. Esas cuotas individuales se van a acabar, por un lado. Por otro lado, es importante decir que la generación de empleo que estamos proponiendo es una generación de empleo de 12 meses al año, uno de esos meses de vacaciones, pago de seguro social y prestaciones sociales. El empleo de hoy y los salarios de hoy son las pensiones del futuro. Por eso hemos propuesto un aumento general de salario para los trabajadores del sector público y privado. Bajar los precios de la canasta de alimentos y de los medicamentos y congelarlos todos. Eso le da poder adquisitivo a la población. Todo esto es concatenado. Si hablamos del programa de maternidad y enfermedad, que es el que brinda salud a la población, es imperante construir nuevos hospitales. El 75% de la instalación hoy del país está catalogada como muerta o enferma. ¿Qué significa eso? Usted entra por una dolencia y sale muerto por una bacteria. Así que hay que progresivamente eliminar eso y construir para el pueblo panameño lugares donde pueda ser atendido dignamente y que estén los medicamentos y estén todo lo que se requiere para atender la vida. Pero además, la salud no es tener personal técnico e instalaciones. La salud es vivienda, agua potable, trabajo, salario, es recreación, es el deporte. Esos son los determinantes de la salud. Y esos determinantes de la salud hoy son cada vez peores para la población. Coincidimos en gran parte del diagnóstico que se ha planteado. Planteamos que la salud pública no puede privatizarse y se coincide que yo también. Así que hay puntos, como acabo de decir, que son convergentes. Y hay otros que tendrán que seguir discutiéndose este problema entre la población panameña. Además, entre nuestras 20 medidas urgentes que planteamos desde la precandidatura en la primaria presidencial, hemos indicado que se va a llamar a un verdadero diálogo con todos los actores del país para discutir este problema.